buenos días como están mi gente estamos por aquí un nuevo vídeo programa para el canal vídeo de pez beta muchos me están pidiendo esto volví a los peces beta hoy le traigo 6 betas legendario cuando yo te digo que son legendarios vamos a mostrarte el primero el mejor ángulo llamar el mejor mapeo que tú le puedas dar esto es lo nuevo que vamos a reproducir miren ahí ese beta miren qué máquina de beta se merece su like pero la vida miren ese beta ese pez beta es el que vamos a reproducir ahora enigmático 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 está ese pez beta y le voy a mostrar ahora mismo con cuál hembra lo vamos a reproducir una hembra también mítica y legendario de este pez beta tiene todos los portes todo lo que necesita un pez beta de alta calidad y de alta magnitud está aquí pero no hay nuestra excelente porte buen tamaño la hembra que le vamos a echar es esta hembra que tengo aquí en brisa para allá esa es la pareja de ese pez beta pero no hay un detalle observen cuando ese beta ahora lo que es el porte de ese beta está bien de bien clasificación del 10 de 10 20 de 20 30 de 30 50 de 50 mil de mil un excelente porte tiene ese pez beta pero lo hay como ésta e inclusivo exclusivo exclusivo de aquí del criadero tienen que bonito está abrió el porte como ustedes saben la reproducción del pez beta es un poquito salvaje pero la cosa es así miren qué bonito está ese es el primer beta que tenemos aquí de los cola larga que vamos a buscar que vendría de comunal yo mal bueno entonces eso lo vamos a reproducir ahí está duro 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 pero la gente está que hasta de esa manera se ve durísimo se respeta hasta agarrándolo en la mano se ve duro 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 y siempre es beta bueno este lo vamos a echar aquí con esta hembrita ahí está está más max que duro bueno vamos a buscar el otro de una vez que vamos a reproducir este que está aquí con esta que está acá enigmático enigmático también este está como un chinchín de agua aquí y lo soltamos de una vez en el recipiente miren lo duro que está ese pez beta ese otro que vamos a reproducir también aquí en el criadero para tener en diferentes tipos de peces beta ese está duro 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 que éste se presenta a ese le vamos a echar lo que es una hembra de ésta pero la bendita para donde él esperemos que el abra para que muestre el porte y la calidad como el primero no está pero de que está duro está también durísimo ese otro que vamos a reproducir por aquí en lo que es el área del criadero para tener también líneas de esos peces beta como le dije el retorno de los peces beta es bueno y es chulo miren qué porte tiene ese pez beta normal que le abra la hembra como le dije los vetas con la larga son simplemente super pacífico no son vetas agresivos y nada de eso esto lo vamos a reproducir en lo que es esta área aquí vamos a tratar el macho esto di que hay que esperar que se enamoren los peces betas no se lleven de eso no se lleven de eso digo que el vete que para que se enamoren no hombre no se lleven de eso pero ve pero me está provee acá tú me quieres reproducir pero mira que me está ahí al el 2.5 yo mal y echamos y está aquí bueno y agarramos el otro este no está lo último de los muñequitos pero tampoco que está lo primero este está duro también jajaja vamos a ver cómo está el color salta ese pez beta le echamos aquí de una vez pero la gente está se está duro también tiene otro puertecito más diferente un poquito claro pero clasifica lo importante esto es que está saludable y ven activo le echamos una hembra de una vez para que ustedes lo vean en britain ahí adentro ahí está es la hembra y ahí está el macho esto también le vamos a dar su mítica reproducción lo veo como medio medio lento el pez beta espero que se activa bueno espero que no le tenga miedo a la hembra pero la hembra está bien perfecta y bien ahuevada estará ahí en primero en que bonito está ese pez beta está bien saludable por cierto saludable saludable que está le tiene miedo a la hembra no puede ser posible frizzle como decía abre esperemos que abra aunque luego un chin lento bueno así es la cosa hay veces que los betas son así pero bueno es como quiera de reproducirse desde que se va a reproducir se va a reproducir vamos a ver abre la galla distinta y ahí está bueno vamos a sacarlo ya que está más lento con los otros pero es el tercero que vamos a reproducir lo vamos a echar en nuestro recipiente como siempre lo hacemos ahí está ahí echamos este también y por este lado tenemos son las tres parejitas estas son las tres parejitas que vamos a reproducir la 1 la 2 y la 3 entonces por aquí ya tenemos nuestra primera reproducción miren aquí el de todo el 2.5 llamar que se vea miren qué cantidad ni más de comunal de peces beta por acá más de 600 betica en lo que fue esta mística la reproducción legendaria de los peces beta esta vez ese macho es un súper legendario esto lo vamos a poner de este lado para que descanse un poquito a este pez beta y lo vamos a llevar solo la cría ya que este sacó mucho y nos vamos a necesitar que el macho se quede con las crías porque ya las crías nada bien perfecta lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el macho el legendario y enigmático y vamos a echar la cría en lo que es todo tanque que tenemos por aquí tenemos el producto que va a hacer crecer esta fría de peces beta de una vez y por toda la verdadera dafnia o limita vamos de una vez para donde tenemos lo que es el tanque seguimos por aquí y vamos a cortar nuestra cría de los peces beta de una vez y aquí vamos de una vez y le vamos a echar lo que es el mítico producto que es la dapnia o la limita y listo bueno así es esto vieron lo duro que están estos ventas este es el retorno de los peces de esta buena mi gente y aquí me despido en este nuevo vídeo programa de peces beta hablamos en otro vídeo si te gustó este tipo de tema de los vetas te puede dar like a este vídeo seguimos por aquí hasta luego